Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Les saluda Marisa Escribano. Ya estamos transmitiendo aquí desde los diálogos en mi casa. Me da mucho gusto que estén por aquí, que se vayan conectando poco a poquito para que platiquemos el día de hoy de algo totalmente diferente. Ya se acercan estas fechas que son tan, pues, de repente tan nostálgicas, tan diferentes al resto del año. No ha sido un año fácil. Y me parece importante que esta semana hablemos de cosas bonitas, hablemos de cosas alegres, hablemos de otra cosa. Yo sé que ustedes lo van a agradecer muchísimo, porque si están como yo, es terrible que no puedas abrir una red social sin que te aparezcan las cosas terribles de las que todos nos estamos enterando en estos días, ¿no? Y de lo duro que está todo. No digo que yo siempre he sido una gran defensora de que hay que afrontar las cosas como son, de que negar las cosas las hace crecer, que es importante que uno acepte lo que sucede, que uno esté consciente. Pero eso es una cosa y otra es estar las 24 horas del día con las cifras aquí corriéndote en la mente de la cantidad de personas muertas, la cantidad de personas contagiadas. Entonces, bueno, justo no voy a hablar de eso, porque el chiste de esto es que hablemos de otras cosas que también pasan, que también están y que son lindas y que son bonitas. Entonces, eso quiero hacer hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diany? Me da mucho gusto saludarte. Anadelia, Gabi, Mari Carmen, Laura, Ana Laura, Mariana, desde Tijuana. Muchos saludos hasta Tijuana. Muchas gracias. Ortexa Charlie, Esteban García. Buenas noches a todos, a todas. Mi Susi, ¿cómo estás, Susi Duayge? Pati Linares también, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte en esta nochecita. Déjenme decirles que yo llegué corriendo aquí porque justo estuve grabando el programa del 31 de diciembre para Diálogos en Confianza. Como caen en jueves, justo el 24 y el 31, entonces pues grabé esos dos programas para pues ya tener todo listo para estas dos semanas. Pero como les decía, bueno, el chiste es que hoy hablemos de algo totalmente distinto, pero no por ello deja de ser interesantísimo. Hoy les voy a platicar, bueno, más bien, nuestra invitada les va a platicar de las historias fantásticas de cosas que a veces ni nos enteramos ni sabemos de los mercados que hay en la Ciudad de México. Y si ustedes nos están viendo de cualquier otro lugar, porque sé que nos ven mucho de la parte baja de Sudamérica, que nos ven de Chile, que nos ven de Argentina, que nos ven de Uruguay, que nos ven incluso más arribita de Ecuador, bueno, de muchos lados, la verdad, no crea que este programa es nada más para las personas que vivimos en México. La verdad es que va a estar muy bonito, porque son historias lindas de personajes que incluso a lo mejor ustedes hasta conocieron también. Entonces va a estar muy, muy padre. Miguel Brun, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás por aquí. María Eugenia, Elsa, Linda Ortega, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, les presento a nuestra invitada de hoy. Ella es Yulen Ladrón de Guevara. Ella es cronista de mercados y además es gestora cultural y es escritora, pero sobre todo es una persona sensacional a quien me da mucho gusto recibir. ¿Cómo estás, Yulen? Hola, Marisa, muy bien. Pues muy contenta de estar contigo y escuchando todas esas cosas bonitas que dices de mí. Muchas gracias. No, de verdad es que eres un encanto, pero aparte platicar contigo es una delicia. Entonces, por eso queremos platicar hoy. Además, estás rodeada de unas nochebuenas preciosas. Yo tengo aquí unas nochebuenas que me hiciste el favor de enviarme, preciosas también. Entonces, estás engalanada ahí con esas nochebuenas tradicionales de esta época. ¿Hay algún mercado que se caracterice justo por sus nochebuenas? No, por supuesto. Sobre todo los mercados Xochimilcas. Vean además esta belleza. Bueno, ya están adaptadas a la Ciudad de México. Esto es un macetón, por eso se ve. No, sí. Tengo un árbol de Navidad atrás que ya no se ve. Bueno, están Luca y Gina que viven permanentemente ahí, aunque no sea día de muertos, pero pues ya les tengo que poner su gorrito navideño. Y estas son del mercado del Palacio de la Flor de Xochimilco. Porque acuérdense, miren, todos los que nos están escuchando en otras partes del mundo, pues seguro conocen México. Algo conocerán, ¿no? Claro. Conocerán, no sé, el ángel de la independencia, ¿verdad? Conocerán, no sé, alguna cosa de estas bellas artes, pero seguramente han visto los canales de Xochimilco, que es la Venecia mexicana. Claro. Entonces, resulta que estos canales son una belleza. Hasta apenas a los años 40 del siglo pasado comenzaron a secarse más, porque antes la ciudad se movía por canales y por acequias. Había un montón de acequias, bueno, la acequia real, que estaba en el centro de la Ciudad de México. Tomemos en cuenta, para los que no son de aquí, que esta es una ciudad grandota. O sea, no es grande. Si ustedes piensan que en Chile llegar al trabajo en 20 minutos es mucho tiempo, olvídenlo. Hay personas que hacen dos horas. Entonces, es una ciudad que está comprendida por 16 alcaldías, que en realidad muchas de ellas, pues son pueblos. Yo no los consideraría parte de una de las ciudades urbanas más potentes de este mundo, si no fuera porque además tiene 59% de parte rural, Marisa. Entonces, 59% de la ciudad. Entonces, en estos lugares se siembra y se cosecha también con las costumbres, pues, de la época prehispánica. Y Xochimilco es maravilloso. Bueno, yo... Oye, no, divino, divino. No, está, es precioso. Oye, pero justo... Oye, pero ya te sientes de buenas. Exacto, y además, bueno, son tradicionales de esta época y se ven preciosas y además con los colores justo navideños. Oye, ¿cuántos mercados hay? Hay 329 mercados de zona en esta ciudad, Marisa. 329 bajo techo. Más tianguis. En la Ciudad de México. En Ciudad de México, solamente Ciudad de México, que son un edificio, mercado de barrio, 329. Más tianguis, que en náhuatl significa mercado. Entonces, los tianguis son los mercados sobre la calle. Los mercados sobre ruedas son otros porque se llaman de distintas maneras por cuestiones técnicas y legales, ¿no? Unos dependen de alcaldías, otros de la ciudad, etcétera. Entonces, en total tenemos un sistema de mercados, imagínate, 1500 rutas de tianguis, más mercados sobre ruedas, más concentraciones, más bazares. Más 329 mercados de barrio, pues es una locura. Y a mí lo que me gusta de los mercados es como, son un pequeño alef, como decía este Borges, desde el cual puedes ver muchos puntos de la vida cotidiana, de la colonia o del lugar donde vives. Pero son también una utopía como la de Santo Tomás. Hay muchos mercados que funcionan tan bien con un sistema social, legal, sin tener ese nombre per se, ni mucho menos, que te pueden dar una muestra de botón lo que podía ser una sociedad si funcionara como estos mercados. Eso y entre otras muchas cosas. Bueno, por ejemplo, hay un mercado que es el Mercado Río Blanco, que es de mis favoritos. Está lejos del centro, por Peralvillo, por una zona muy popular, pero son zonas populares donde han llegado personas de varias partes de la República a sentarse, al principio como paracaidistas, que esta palabra ya se me hace viejita, que llegaban casi con sus paracaídas y empezaban a construir y de pronto ya tenían casa. Esos son los paracaidistas. Pero estos paracaidistas tenían buen gusto y les gustaban las plantas, como por ahí, por Avenida Azteca. Entonces, tienen muy bonito, siempre decorado, siempre tienen plantas y tienen un sentido de la estética muy especial y eso es lo que pasa en Peralvillo. Este mercado colapsó la techumbre hace cinco años, que cayó una gradizada tremenda y yo ya los conocí cuando estaban en la calle, porque estaban arreglando adentro, parecía que había pasado un tanque de guerra encima. Y cuando los vi, me conmovió porque tenían tal energía de querer sacar adelante las cosas que todos se conocían, todos sabían que el de al lado estaba dolorido por la vicisitud que les había pasado, sin embargo, tenían como muchas ganas de salir adelante y además una estética de los... Bueno, hay una señora que tiene un puesto de frutas como de tres metros, así como el de Olga Costa, de la vendedora de frutas. Bueno, pues eso lo ves repetido en los mercados. Pero cuando tú ya ves una parte estética y de limpieza en un lugar así, te das cuenta que el interior se maneja de otras maneras. Hay mercados más pequeñitos que tienen cinco mesas directivas y ya te imaginas la pesadilla. Entonces, aquí, este tiene una mesa directiva, todos se caen bien, pero también están al pendiente. Los dineros que entran de la alcaldía los usan de manera efectiva para lo que se necesita, que es fumigación. Son un ejemplo, entonces, son un ejemplo. Son un ejemplo. ¿Cómo se llama el mercado? Río Blanco. Río Blanco. Se come muy bien. Está muy limpio. Bueno, tiene unas carnitas buenísimas. Y los claves, el señor, que es lo máximo que hace los frutos de mar, la comida, cocteles y todo. Y acomodan muy bonito. Soy museógrafa, acuérdate. Entonces, para mí, como se acomodan las cosas, como se vean. Digo, hasta los, ¿cómo se llama? Los cocteles de fruta que tienen en cajitas transparentes, las acomodan de tal manera que se ve sensacional. Entonces, ese es uno de mis mercados favoritos. Ok. Ahora, pues son muchos los mercados y algunos se especializan en cosas, ¿no? Sí. Son de zona, por lo general. Entonces, los de zona son zona de jarciería, zona de pescado, zona de comida corrida. Oye, ¿sabías que el mercado de Tlatelolco del Rey Moc de Suma, Jocoyotzi, tenía zona de comida corrida? No. Sí. Oye, porque hace ratito, antes de entrar en la transmisión, estábamos platicando, Julián y yo, y me decías que no sabes la comida de los mercados. Sí. Bueno, sé de algunos, pero no pensaba que fuera así como distintivo. Sí, es muy distintivo. Mira, hay, bueno, estos mercados de zona que te explico, ahorita, este, rápidamente te digo esto para, para entrar como en el contexto. Es que creemos que conocemos los mercados, Marisa. Mira, yo empecé a escribir de ellos y pensé que se me iba a acabar la nota a los seis meses. Y cada vez que avanzo más, siento que la vida no me va a dar, estoy fascinada. Pero bueno, resulta que hay mercados de zona, que son estos que le explico, y los mercados de especialidad. Como la lagunilla, que vende vestidos, tiaras, diamantinas, zapatos de novia, todo esto. Hay mercados que se especializan también en muebles, como el que está por el centro de Tlalpan, ¿no? El del CREA, que le dicen. Sí, es un mercado vasco de Quiroga, no es, no es un lugar aislado, es un mercado que está dentro del sistema. Estos son los de especialidad, ¿no? Como el mercado de Jamaica, que es de flor cortada, sobre todo. O el mercado de San Juan, Palacio de la Flor, que es de flor en jarrón y en arreglos, ¿no? ¿El San Juan? Fíjate que yo pensaba... Hay cuatro sanjuanes. Ah, porque tienes, sí, porque según yo, el mercado de San Juan es para cosas raras. Sí, que haces lo máximo en esta temporada. Nada, tenemos cuatro mercados de San Juan. San Juan Pujibet, que es el de carnes raras. Carnes raras, estamos hablando. Carne de tortuga, carne de cocodrilo, alacranes, hormiga chicatana. Estamos hablando, sí, sí, de cosas. La hormiga sí me gusta, fíjate. O sea, me gusta mucho el sabor. Este, la araña también. Pero, bueno, pues somos de grillos y de comer. Yo grillos chiquitos, ¿no? Pero todo lo demás me da un horror horrible. Pero también hay la China, que la China es más o menos de los años 40, 5, de los años 60. Empezó a importar carnes y fiambres y todas de todas partes del mundo. Compró baguettes y volvió bagueter a la zona porque resulta que te hacen unos panes enormes que tienen queso suizo, queso alemán, este, charcutes de todo lo que quieras. Y eso te lo comes en un mercado. Y, bueno, pues como está prohibido vender vino, pues te lo regalan. Entonces, te vas al mercado ante la prohibición. ¿Al de San Juan? Estamos hablando del de San Juan todavía. Del de San Juan Pujibet. Ah, Pujibet. Pujibet, porque son cuatro mercados de San Juan. Porque acuérdense que antes los mercados abarcaban toda una zona de las calles. Y más o menos entre principios del siglo, miles 900 de los contemporáneos. Porque la Mercedes de 1860, que ahorita platicamos. Y entonces, entre miles 900 y los años 60, que fue el otro jalón de mercados que hicieron Uruchurtu, que tanto odiaba el palillo. ¿Te acuerdas? Uruchurtu era el regente. Y siempre el palillo era junto con Cantinflas, de estos estandoperos del principio del siglo pasado, digo, para explicarlo de esa manera. Entonces tenían un rollo político muy interesante y estaban cerca del circo. Ahorita me acuerdo que era muy importante, cerca del Mercado Martínez de la Torre, en cuya colonia era el Santa Fe y la zona más nice hasta la Revolución. Todo el mundo salió y entonces esas casonas se volvieron vecindades. Y entonces ahí estaban las carpas, donde estaba el palillo, mantequilla, estaba Cantinflas, que es de los más conocidos, estaba también Tintán, porque ellos se hicieron en las carpas y pues comían en los mercados. Entonces decía el palillo que cuál era el colmo, el regente, como se le llamaba al jefe de gobierno. No, pues cuál, pues que siendo regente era reanimal y vámonos al bote. El palillo siempre tenía que estar con su amparo en la bolsa, ¿no? Toda la vida. Pero bueno, es esta época de esta persona que es Uruchurtu, que es una persona de luces y de sombras, de sombras muy acentuadas, pero que fíjate que fue, es el padre de los mercados de la Ciudad de México. Mira. Hizo una legislación asertiva, generó el grueso de los mercados que tenemos ahora y codificó una ciudad que apenas se nos acabó hace 30 años y el señor tiene como 50 de muerto, ¿no? Fíjate, fíjate, o sea, con mucha visión. Oye, ¿cuál era el mercado al que iba Tintán y todos ellos? ¿Qué dices? Bueno, pues el Martínez de la Torre justamente. Entonces este mercado está muy cerquita de Sonora, que es el circuito de la Merced, porque la Merced son 11 mercados. Es que hablar de mercados es fascinante, porque cuando empiezas a platicar estas cosas te das cuenta que en realidad no sabes nada y eso te pica las ganas para ir investigando y para ir a conocer. Bueno, entonces iban a estos mercados estas personas, pero Uruchurtu, que era más o menos de estas temporadas, es el que hace el mercado de Coyoacán, los mercados de Jamaica, los mercados de especialidad. Este, aquí donde estamos, en el de Pujibet, para regresar hacia donde estábamos, era una zona muy grande, entonces lo dividen los de la cigarrera La Moderna, que era el señor Pujibet, que es la zona de los terrenos de La Moderna. Y era gente que eran como patrocinadores, eran como mecenas de vida cotidiana. No solamente hay mecenas de arte, también hay mecenas de vida cotidiana y esos me parecen adorables, como Don Pujibet, ¿no? Este señor tenía dinero para financiar algo que sigo disfrutando y el señor ni sabe que iba a existir, ¿no? Que es lo mismo que hizo, por ejemplo, la cementera Cruz Azul en algún momento patocinó muchos artistas importantes. Y tengo casi la seguridad que el sobre relieve que tiene el mercado, este, ¿cómo se llama? Hay un mercado que tiene murales, tiene, ay, ahorita me acuerdo. Bueno, este mercado es el tercero, es de 1934, todavía no entra dentro de los años 60. Pero, entonces, en el segundo piso hay un sobre relieve de cemento de Isamuno Gucci. Es una de las joyas más importantes, en cuanto a arte se refiere, que tiene la ciudad y está al interior de este mercado. Del mercado. Voy a acordar cuál es. Ahorita nos dicen. El COVID sí hizo un poco de estragos en la fluidez de mis ideas y de mis palabras. Pero, bueno, es que déjame decirle al auditorio que está recuperándose de haber padecido el COVID, nuestra querida Julen, pero afortunadamente muy bien y ya mañana te dan de alta, ¿verdad? Ay, sí, ay, sí, gracias a Dios. La verdad, la pasé, pues, bastante bien en ese sentido. Pero, por eso se me olvidan los nombres, en serio. Pero, bueno, entonces, dividen este mercado y lo hacen en cuatro. Donde estaban los de las flores, construyen el mercado Palacio de la Flor. Palacio de la Flor, que no es el que dije de Xochimilco, que ese es el de las Noche Veras. Está Palacio de la Flor, que es donde tienen arreglos, unos arreglos muy bonitos. Tienen un índice. Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez, sí. Te están diciendo ahí. Sí que es presidente en turno, don Abelardo. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Blanca, gracias. Necesito muchos apoyos. Elena, a ver, te voy a decir varias cosas para que las vayas hilando. Dice Elena Rodríguez Flores, cigarrera el buen tono en San Juan. Sí. Luego, también Ana Cabrera te dice que si estás hablando del Abelardo Rodríguez. Sí, varios. Ahí es donde se encuentran los murales, ¿no? Sí. Ajá. Que están las primeras muralistas que eran norteamericanas y eran mujeres, las hermanas Greenwood. Ah, no. Y una de ellas era novia de Isamu Noguchi. Ah. Afortunadamente. Sí. Luego también está Chavas, pues tengo amigos pintores, me dedico a eso. Me dice, claro, las ponían los murales más altos para verles las piernas. Y yo seguramente, si tú hubieras sido el que las puso, sí. Porque, bueno, también luego hablamos de personajes y de gente muy importante, pero que también tenía sangre en las venas y también era dicharachero. Claro. Y comprende la historia a través de la sangre que tienen. Ahora sí que todos en el ADN, pues es más sabroso y te integras más a algo que te pertenece, que es tu patrimonio. Y por eso lo cuidas y por eso también exiges más de estos patrimonios. Pero, bueno, por eso es importante el arte y los mercados. Entonces, dividen en cuatro. San Juan Palacio de las Flores, San Juan Pujibet, que es el de carnes raras, las baguettes, el vino tinto, las arañas, huevos de avestruz, todo lo que hace y para alucinar ahí. Está San Juan de Curiosidades, que está justamente enfrente de la Europea, ahí junto a la W, en la calle de Ayuntamiento. Ayuntamiento. Bueno, ahí hay unos lauderos michoacanos que, para los que no saben, en México, los lauderos, los carpinteros y las personas con mayor refinamiento para trabajar la madera están en Michoacán. Yo conozco Paracho, conozco la gente que hace guitarras y decía alucinar. O sea, sí tienen un no sé qué, qué sé yo, que quién sabe qué le hacen a las cosas y quedan maravillosas. Bueno, pues ahí hay unos lauderos que hacen unas guitarras extraordinarias. Hay un señor que todavía tiene contacto, ay, lo amo, don Horacio, que con él me hago de mis joyas, porque resulta que él las compra con los herederos de Sparkling, que es el que levantó la plata mexicana en Taxco de los años 40, porque además fomentó que se generaran diseños de Art Deco estilo mexicano. Mira. Entonces, ¿te acuerdas de esa Quetzalcóatl hecho pulsera de plata? Sí. Art Deco estilo mexicano modo Sparkling, ¿no? Fíjate, sí. Sí, sí, o también estos aretes que colgaban con frisos de pirámides, pero muy estilo Art Deco, Sparkling. Unas teteras maravillosas, todo será plata, que ahora es plata de Zacatecas, ya no hay en Taxco. Bueno, mi amigo Horacio conoce a los herederos de sus diseñadores y es lo que venden en el mercado. ¿En cuál mercado dices? En el mercado San Juan Curiosidades. Curiosidades. Que está en el Granada, ¿sí? Sí. Y está el mercado de San Juan Arcos de Belén, que está sobre Arcos de Belén en Avenida Chapultepec, ¿no? Sí. Donde es mercado de zona. Y ahí, ¿sabes qué? Como que los hombres de ese mercado, porque además los mercados tienen su energía particular, las chavas son prendidísimas, hay una que me cae muy bien, Erika, que está junto al Taco Placer. El Taco Placer es el taco en México y la tortilla, nopalitos, habas, sal, guacamole, vámonos, y con sal, y consigues, y ya. O le echas chicharrón, ese es el taco placero en México. Entonces, la señora del taco placero, la de las tortillas, todos, los hombres son como raros, como muy, siempre se enojan de todo, están haciendo, pero las chavas son prendidísimas y no es que cada mercado tiene su sentido, el humor, tiene su energía y todo esto. Entonces, este es el San Juan Arcos de Belén, entonces son cuatro mercados. Entonces, el de las carnes raras, que es el más conocido, porque está bonito y es folclórico y todo, pues es el Pujibet, que es el que todo mundo cree que existe. ¿Qué es lo que pasa con Mercado de Jamaica? Que son tres. Tres. Jamaica de comidas, que es donde, gracias a eso, esta zona de la Jardín Balbuena se volvió guarachera. Es decir, los guaraches es como una tortilla muy gruesa, ¿no? Como de este tamaño. Delicioso. Los guaraches son como las chanclas, ¿no? Y entonces los rellenan de un poco de frijol encima, le ponen costilla, frijoles, unas, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una delicia. Pero toda la zona se volvió famosa por los guaraches. Sí. Entonces cruzas la calle y está en el Mercado de Jamaica, que el Mercado de Jamaica, híjole, ahí sí para mí es una explosión de amor y de sensaciones y me fascina y voy cada vez que puedo. Desde entrantito del lado izquierdo ya hay un señor que hace los mejores panes de lote del universo. Entonces te hace panes chicos, panes grandes, pasteles. Yo a veces compro los panes así y ya nomás los decoro para regalar porque pues el pan es muy delicioso. Y entonces el Mercado de Jamaica de Flores se llama Siempre Vive porque en el 85 que fue el temblor resultó dañado y los iban a mandar atrás de la central de Abasto que es en Iztapalapa, que es jamaiquita, que desafortunadamente es un mercado muy triste, no les ha ido muy bien y está como muy empobrecido, necesita mucha ayuda. Pero los de Jamaica resistieron, dijeron, no, que aquí nos quedamos y Jamaica vive. A ver, aviéntatele a 120 comerciantes furiosos porque los que se quedaron, ¿no? Entonces por eso se llama Jamaica Vive. Y ahí por metro cuadrado, al igual que en Chapultepec, hay tanta gente los fines de semana como en Chapultepec mismo por lo bonito y por lo grato que es ir a caminar ahí. Fíjate. Oye, a ver, para la gente, porque mucha gente que nos ve, pues no vive en la Ciudad de México, no toda. Nos están viendo de todos los lugares de la República. Y que por ahí vi que ya están recomendando, por ejemplo, de algunos mercados en Guadalajara y así, en diferentes lugares. Si alguien viene de turismo a México, ¿cuáles serían los cinco mercados que les recomendarías? Los cinco. Los cinco mercados. Les recomiendo el mercado de Jamaica de flores, por supuesto. Vénganse temprano, cómanse su guaracha ahí, se dan la vuelta. Es una vuelta grande. México es uno de los pocos países de Latinoamérica que consume más flores de las que exporta. Entonces, sí, porque muchos son exportadores y nosotros somos consumidores. Yo no sé por qué no está en la canasta básica si también los de los flores necesitan que sus productos estén ahí. Ver bonito, imagínate. Yo que hago a mi nochebuenas y con COVID, qué horror. Y entonces, en este mercado, puedes ver toda la variedad de flores, de plantas. Hay noches de mercado que es de sábado a domingo, de lunes a martes, de miércoles a jueves y de sábado a domingo. Es decir, llegan los camiones aledaños de todos los pueblos de la ciudad, a los pueblos de la Ciudad de México y descargan sus flores y te venden directamente al pie del camión. Y entonces llegan más o menos a las nueve de la noche, se instalan toda la noche y a las diez de la mañana siguiente salen, igual que en Central de Abasto. Entonces, es un espectáculo los pregones, la frescura. De pronto estás en Congreso de la Unión y hay viaducto horrible, que hay un ruido y de pronto entras a un jardín lleno de flores y hasta se siente rico. Por ejemplo, ahorita me parece alucinante todos los árboles de Navidad que están sobre Congreso de la Unión, que venden los de Jamaica, porque de pronto vas sobre una de las calles más congestionadas en medio de un bosque. Bueno, a mí eso me fascina. ¡Qué divino! Bueno, entonces Jamaica. Jamaica. Y ahí te vas a comer a Jamaica de zona, donde está mi amigo Daniel, el del paisa, que tiene comida de mar. Es increíble. A él ya nos lo llevamos una vez a Dallas porque nos pidieron unos taqueros mexicanos y aquí para rifarla en taco libre porque eran tacos y lucha libre. Y dije, ¿cuál taqueros? Sí, está Daniel y está Rafa del Mercado de Medellín. Nos fue increíble. Se come sensacional y repito, los cocineros de los mercados tienen información genética de por lo menos cinco generaciones dándole duro al metate, dándole duro también al chile y al mole y al pozole y a todo. Y lo que recibimos de ellos no es cualquier cosa para que lo vayan tomando en cuenta ahorita que hagan su lista de las compras de Navidad. Entonces, bueno, llevamos tres en uno, pero tomámoslo como uno. Espérate porque ya me perdí, pero los dices muy rápido. Jamaica. Jamaica de comidas. Jamaica de zona. Jamaica de flores, tomémoslo como uno. Ok, como uno. Luego. Vámonos al mercado de Coyoacán. Coyoacán. Es el mercado de mi infancia. Yo tuve la gran fortuna de crecer ahí, por eso me gusta ver bonito. Entonces, este recorrido es muy lindo. Coyoacán es uno de los lugares coloniales más bonitos que tenemos en Latinoamérica. Francisco Sosa es de las calles más preciosas que tenemos en este país. Te das la vuelta por Coyoacán, te tomas tu nieve en la Siberia y te das una vuelta. Ahí, por ejemplo, es un mercado como con más nice, ¿no? Este, con un mayor nivel de refinamiento y también es un mercado como más caro. Te tratan muy bien, tienen muy buena fruta, pero sobre todo en estas temporadas o en Día de Muertos, tienen toda una muestra de calaveritas y de flores y de nochebuenas y de todo Navidad. Es un mercado muy grato. Además, este fue construido por Pedro Ramírez Vázquez, que es uno de los grandes arquitectos, ¿no? Acuérdense que ese señor también le dio en gran parte la fisionomía que tenía los años 60 en la Ciudad de México, las Olimpiadas del 68, el Museo de Antropología. O sea, los arquitectos de los mercados son los mega super top que han dado lo mejor arquitectónicamente que tuvo esta ciudad en estos años. Y uno de ellos es el mercado de Coyoacán. Entonces, si ves cómo tienen el techo así como bóvedas y luego van como pista para abajo, pues eso es para que el humo de las comidas se fuera directo a la ventana. O sea, está padrísimo. Sí, yo ahí me he comido unos sopes gigantes deliciosos. Sí, y las tostadas, ¿qué tal? Son una delicia. Ok, Coyoacán, otro. Jamaica, Coyoacán, vámonos a La Lagunilla. Ok. Entonces resulta que en La Lagunilla tenemos vestidos de princesa porque tú puedes ver, es un mercado con pasillos muy estrechos, pero tú puedes ver, ahora sí que estás desde la puerta y un display como de 80 vestidos llenos de colores diamantinas, las tafetas, todas estas cosas, ya sabes, de princesa, las tianas de primera comunión, pero además, ¿cómo los acomodan? Tienen sus maniquís que algunos ya se ven así medio fregados, entonces de pronto a uno que otro le ponen el ojo de carnica, el otro se lo pintan, entonces ya tienes a tu, a tu muestra tuerta de un vestido de primera comunión que puede quedar muy bonito el día de la ceremonia. Esos vestidos de ceremonia de La Lagunilla, darse una vuelta por ahí y ver cómo tienen todo arreglado es fascinante, ¿no? Y los muebles, ¿no? ¿No tienen muebles también antiguos? Es que Lagunilla son, sí, Lagunilla son seis mercados. Uno de los mercados es el tianguis de fin de semana, que por supuesto que nos vamos a dar la vuelta por ahí. Es un tianguis que se movió de varias partes antes, antes, hace 60 años, estaba por el Teatro Blanquita, luego se fue moviendo hasta estar ahí, que está muy cerquita de Garibaldi, ¿no? Como el camino a la Basílica de Guadalupe. Y entonces aquí, bueno, María Félix Cantinflas, ¿quién no compraba en La Lagunilla? Lo que pues en ese momento pues eran antigüedades con 30 años de viejo, ahorita tienen como 90. Y es fascinante porque son como burbujas de historia. Mira, cuando vas caminando por lugares como este tianguis de la Lagunilla, ¿a poco no te vas acordando de distintos momentos de tu infancia, de tu juventud? Porque de pronto ves, no sé, un Rainbow Bride, ¿no? Un caballito de la mona esta que se vendía cuando yo era pues una niña y me encantaba. O ves los cómics, a mí me encantaba la familia Burrón. Entonces tengo una obsesión por comprar todo lo que había de la familia Burrón cada vez que estoy en la Lagunilla. O sea, este, también tienen este jugo fresco de piña prensada que nada más meten la piña, le dan un jalón y ya tienes el jugo. Ay, me encanta, me encanta la Lagunilla. No lo conozco, fíjate. Pero en la Lagunilla pues tienes que ir fijándote para todos lados. No te vayan a saltar, ¿no? Sí, no, ¿eh? Mira, yo soy muy vaga, de toda la vida he ido y venido. Me he arriesgado, creo que he tomado muchos riesgos, calculados algunos de ellos, y nunca me ha pasado nada, pero sí sucede, ojo, sí sucede. Pero, bueno, hay lugares mucho más peligrosos. Ahorita la Lagunilla no la considero tan peligrosa, por ejemplo, ¿no? Me cuidaría un poquito de ir por las partes de afuera de la zona de la Merced, por ejemplo. Sí, pero, bueno, otro de los que iría, iría, híjole, es que ya te iba a decir seis, pero somos un poco buenos. Ay, bueno, seis, 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 seis. Está el de La Paz, del centro de Tlalpan. Este es el primer mercado de la época moderna, inaugurada con el nuevo siglo, con la luz, con electricidad, con Bellas Artes en Puebla, e inauguran un mercado, imagínense qué tan importante será. Este mercado está sobre la cuadra del centro de Tlalpan, que es hacia el sur de la Ciudad de México. Es un lugar muy bonito, ¿no? También con casas coloniales muy antiguas. Estos lugares a donde fueron Cortés, Suscuates, todas estas personas que empezaron a levantar casas desde los entonces, ¿no? Pero este mercado está a media cuadra del árbol de los colgados. Este árbol es donde ponían a los maderistas, los villistas, y los mataban y los colgaban ahí como castigo ejemplar, para que no mates, para que no robes, para que no violes. Entonces, bueno, imagínate, pues obviamente es zona de fantasmas. Entonces, este se inaugura en 1900 con Porfirio Díaz, y además manda a ser una moneda conmemorativa, que ya he tocado tres veces con tres distintos coleccionistas. ¡Mira! Entonces, la hicieron con las manos de los presos. Así, ¿te acuerdas de esta de qué tiempo, señor Don Simón, donde los borrachos los castigaban al día siguiente y los aventaban a barrer la calle? Bueno, pues más o menos con esta técnica se construye el mercado, porque todo estaba en la calle, había que meterlo bajo techo, había que demostrar que México era poderoso para comenzar el siglo, y entonces este mercado se hizo con ayuda de los pueblos de alrededor y con las manos de los presos, de las ladrilleras y de cerámica y todo. Entonces, la arquitectura es sui generis, es una belleza. Tiene la desgracia de que es tan bello y tan antiguo, que el INA no permite que el INBA entre, entonces no se puede limpiar y arreglar. Esas necesidades medio torpes, que no entiendo, pero pasa. Y aquí se come muy bien, y entonces aquí tengo una historia muy linda, porque a mí me encanta. Yo crecí en el centro de Coyoacán, también crecí con muchos fantasmas acercándome, y eso me fascinaba, porque yo ya tenía a los que conocía. Y entonces resulta que aquí, cuando ves a gente del sur, que tiene también esta afición por el charro negro, que lo oyen todavía los cascos del charro negro cuando es en la noche y la luna llena y no sé qué, se oyen caminar y cabalgan. El charro negro es el diablo, ¿no? Y entonces, bueno, me contaba este señor que una vez, más o menos por época de luna llena, acababan de escuchar al charro negro y a los cascos de su caballo, cuando de pronto a él le tocó salir tarde del mercado, porque estaba cocinando, y entonces tenía las llaves para cerrar la puerta. Y en eso había unos compesinos muy, muy empobrecidos afuera, rogándole que por favor le permitieran entrarle a pedirle un favor a la Virgen y a rezarle. Híjole, señora, pues es que no lo puedo dejar pasar. Ándele, pues por favor, mire, deme chance. Me dice, la gente se veía atemporal, porque traía sus rebosos y sus faldas pobres, podría ser de cualquier época. Y entonces dijo, bueno, está bien, es tanto el fervor que me voy a arriesgar. Entonces regresé, cerré una puerta para llegar, y cuando llegué a abrir, la puerta estaba cerrada, pero estas personas ya estaban frente al alzar de la Virgen, hincado, récele, y récele, y pues que el señor se asustó tanto que se quedó escondido hasta que dio al día siguiente, y pues ya no supo en qué momento se fueron. Pero estas historias te las cuentan. Estaban platicando que ayer vieron a su abuelito cruzar la calle y le ayudaron a abrir la puerta, no sé, ¿no? Sí, las historias de fantasmas. Ay, sí, que a mí me encantan. Pues en Tlalpan, ¿cómo no van a ver? Imagínate. Igual que yo. Bueno, entonces, Tlalpan, falta otro. Falta otro. Vámonos a dónde. Vámonos lejos. Vámonos a Central Tláhuac. A ver. Son de estos mercados que no son los conocidos como Yoacó, Yoacán, Jamaica, ta, ta, ta. Pero Central Tláhuac tiene una cosa que me fascina, que son tortillas. Miren, yo sé que México, la ciudad sobre todo, es el centro gastronómico por antonomasia del país, si tenemos un nivel de refinamiento, de siete tenedores, cincuenta cosas. Pero, señores, tenemos la peor tortilla de todo el país. Por lo menos aquí en el escandón. A ver, Marisa, tú te compras hoy un kilo de tortillas y ¿cuánto te dura? Una mañana. No, nada. Sí, pero además están duras, se secan. No están bonitas, no están buenas. No, son una porquería. Yo compro de cuartito en cuartito y al día siguiente las tiro porque son incomibles. Bueno, me acaba de traer unas de Xochimil con mi amigo, el de las Nochebuenas, que estaba preocupado y me trajo mis tortillas y me trae un kilo pa' mí solita y dije, ay, pues bueno, las últimas me las comí ayer, yo ya, ya me trajo otra vez otras. Y no se echaron a perder. Bueno, Central Tláhuac tiene por lo menos cincuenta tortillerías al interior. Y buenas. Y buenísimas. Esa parte de la ciudad, como les comentaba, imagínense la rural. En México se siembra mucho el maíz y en la Ciudad de México tenemos por lo menos seis distintas especies de maíz impresionantes. Cuando sea Día de Muertos platicamos o traemos a Doña Isabel para que nos platique porque es una extraordinaria cocinera y todo lo hace con maíz. Bueno, hace unas tortitas, unas tartaletas dulces de maíz con huitlacoche. Alucinantes. No sé ni explicarte cómo saben. Bueno, Central Tláhuac tiene una molienda. Ahí mismo tienen el nixtamal, que es nixtamalizar en México. Tú cuando tienes la semilla del maíz es muy dura la cutícula y lo que tienes que hacer es calentarla con cal para que se afloje, se le quite la cutícula y puedas hacer la masa a muy grandes rasgos, ¿no? Sí. Entonces resulta que estos señores de Central Tláhuac tienen una, adentro de su tortillería, tienen una nixtamalizadora donde ahí mismo ellos mandaron construir y diseñaron todo. Ahí mismo se calienta el agua, decanta la masa. Entonces la molienda de pronto entra en una cosa como para moler, ¿no? Obviamente. Pero es de piedra volcánica. Es como si tuvieras molcajeteada tu masa. ¡Guau! ¿Es de tamaño? Pero es piedra. Entonces, de pronto sale esa tortilla tan blanca con unos olores a tortilla que reconoces. ¡A maíz! Ya saben a masa viva, Marisa. ¡Sí! Está en Tláhuac. Pero me queda lejos Tláhuac, caray. Ni modo, voy por tortillas. ¡Ay, joder! Yo sí sería capaz o las mandamos traer o hacemos negocio, porque la verdad es que vale la pena. Fíjate que yo en una ocasión pensé incluso poner una tortillería, porque de veras es que yo amo las tortillas, pero no me gustan las tortillas de aquí. O sea, parecen de cartón, son espantosas. Necesitamos buenas tortillerías. Una campaña de alimentación asertiva en este país. ¿Cómo es posible que no tengamos chayota? O sea, ¿cómo la gente tiene hambre si los chayotes crecen en los cables? ¿Cómo es posible que tengamos malas tortillas? Si supieras reconocer los quelites, en temporada de lluvias, que hay que subir las defensas y tener vitamina C, las arrancas del camellón, Maritza. Sí. Sí, ok. No sabemos. Sí. Programas de alimentación con direcciones distintas de cómo comer, qué y dónde, ¿no? Pero bueno. Entonces, el sexto mercado, es que este me emociona mucho, porque tampoco entra dentro del top 10, que es el mercado del rastro, que es cuando Ruchur tú mandó ahí el rastro y todo lo más feo debajo de la alfombra de la ciudad, que era por esta zona. No me acuerdo bien el rastro. Googlele. Ay, sí, me estoy trabajando. Bueno, ok. En este lugar fue una... Fíjate, llegué después de mucho tiempo de carro y todo, y cuando llegó fue una sorpresa muy grata. Fue una de las emociones más grandes que tuve, porque además de que tenía bajas expectativas y el nombre no ayuda, no me daba cuenta de todo lo que iba a aprender ahí. Bueno, pues para empezar es un mercado grande y muy bonito que la gente sí visita como de visita, ¿no? No solo vas a comprar, vas a platicar con tus marchantes, vas a ver el mercado, tiene techos altos, eso siempre es importante en los mercados, te da otro tipo de vida. Tiene un centro de esquimos, de licuados y todo, con estas batidoras verde de los años 60. ¿Saben lo que tiene? Bueno, en Trandito estaba Don Manolo, que además pues ya tenía una familia grande, porque sus hijas, sus yernos, toda su familia trabaja ahí, porque él tiene su pequeña fonda y también tiene una frutería. Entonces Don Manolo, que tenía en ese momento casi 90, guapísimo, siempre viendo, cuidando el mercado, calladito impecable con su sombrero, su corbatín como tejano y todo. Y entonces platicando con la familia lo que hacía y todo, pues me pareció fascinante. Y entonces, pues de ahí me fui a caminar, a ver qué más veía del mercado. Ahorita regresamos con Don Manolo, porque es importante y me encontré una de las más bonitas historias junto con la del señor Manolo, que de pronto había una señora que estaba haciendo unas flautas. Le dije, oiga, señora, ¿la puedo entrevistar? No. ¿Por qué? Pues porque nomás hago flautas. Nomás hace flautas. Sí, no me interesa hacer otra cosa. Oiga, y solamente tiene salsa verde y salsa roja. Sí, ahí están. Estaban en unos bolcajetes. Yo ya tengo un ojo para el bolcajete. Mira, los bolcajetes en los mercados tienen entre 80 y 60 años, porque hace 80 años se los regalaron a las señoras de regalo de bodas. 20 años después, sus hijas se casan y les regalan los bolcajetes y luego llegan a la licuadora. Entonces, estos bolcajetes llevan 80 años. A ver, los señores gastrónomos de París, muy acá y muy fifís, díganme lo que significaría que en un restaurante de ustedes tuvieran una piedra de 120 años de antigüedad, sacando una sola cosa, salsa. Bueno, salsa. Esos marranitos. Y entonces, le digo a la... Porque aquí en México parecen... Ay, tengo bolcajetes, pero están allá. Parecen marranitos. Yo tengo hasta rinocerontes, pero bueno. Porque en general son cerditos. Y entonces, la crema la traían de Jaltipa, que es una ranchería que estaba por el rastro. Que quitaron el rastro, pero seguía de la leche. Le dije, a ver, señora. Haciendo cuentas, ¿quién le enseñó a hacer sus flautas? No, pues mi abuela. Y a su abuela. Ay, pues su mamá. Y a su mamá, ay, pues nos contaba que echamos 130 años para atrás. Y le dije, oiga, señora, ¿se da cuenta que bajo su custodia tiene una receta familiar de 130 años de antigüedad, con dos salsas que se hacen de manera continua, en unos molcajetes de 80 años, con la mejor crema que hay en este rumbo y los del rumbo más allá. Y se queda con una sensación de... De orgullo. Le dije, oiga, señora, ¿me da chance de entrevistarla? Sí. Te la convenciste. Sí, pero a través de lo que ella tenía, ¿no? ¿Cuántas flautas harán, además? Ah, bueno, pues al día más o menos en esta temporada que fue hace como dos años, hacían más o menos como 110 flautas. Fíjate. Sí. Entre 110 y 130. Y es como casi pequeñito. Me pareció emocionante porque sientes cosas en el cuerpo, ¿no? Bueno, me regreso con don Manolo porque ya me tenía que despedir. Y entonces uno era, y todos estaban así como cuchicheando, ay, ya te vas y... Oye, es que te queremos decir algo. Es que le caíste muy bien a mi papá. Ay, a mí también. No, no, no. Es que le caíste bien y te va a hacer un regalo. Ay, pues no es necesario. Y muchas veces, no le digas que no. Es que es una cosa muy especial. Dije, no, pues, pues que me van a dar, ¿no? Entonces don Manolo pone muy serio a su carita y entonces se concentra y me dice, ven. Y me lleva a su puesto de frutas. Agarra como vidente y empieza a tocar así. Esta naranja te la comes mañana a las 5 de la tarde. Estas guayabas no pueden pasar del martes a las 3. Y se empezó a decir, este es de ahorita. Ahorita de regreso. Me las empecé a comer. Anoté los horarios de don Manolo y todo. No, no tienen descripción. Sabían muy bien. Sabían deliciosas. Estaban jugosas. Y además, pues, con la emoción de, a ver, ya es la hora del plátano, ¿no? Ah, es la hora de la naranja. Y entonces esas historias en un mercado del que no esperas nada, que te causen impresión visual impresionante, que además tienen estas historias y esa riqueza intrínseca en sus personalidades de ir a pasársela bien al mercado y de consumir ahí. Y de conocer todo lo que hay y lo que tienen. O sea, son gente. Lo que tú dices es muy importante. Va de generación en generación en generación. Entonces, eso es impresionante. Hace rato, cuando estábamos platicando tú y yo antes de entrar al aire aquí, estábamos diciendo que es increíble lo que hacen. Por ejemplo, la comida navideña en estos tiempos en los mercados es espectacular. No tienen que ir a grandes restaurantes porque en los mercados tienen comida de súper lujo, por decirlo así, navideña. Entonces, oye, unas flautas de, oye, tú no te comerías las flautas de la señora de 130 años de receta. No, pero claro, ya hasta se me hizo agua la boca. Híjole, a mí también. Pero me trajeron tortillas de Xochimilco, así que ahorita me echo mi taco de aguacate. Pero bueno, entonces estas comidas, imagínense lo que les acabo de platicar de los molcajetes y de unas flautas. ¿Qué más habrá detrás de las piernas adobadas, de estos pavos? Que más, pues los pavos vienen desde la colonia y eran muy importantes porque significaban prosperidad, ¿no? Incluso, fíjate que cuando te ibas a graduar de la Escuela Pontificia de la Real Universidad Pontificia de México, a cada uno de tus sinodales les tenías que regalar un guajolote. Así como de, muchas gracias, sin guajolote no hay calificación. Sin guajolote. Sin guajolote era importantísimo el guajolote porque además pues significaba prosperidad y un montón de cosas. Aquí en México hay la costumbre también de que te compras tu pollo rostizado porque no te aguanta, no te alcanza para el guajolote. Y el pollo rostizado de los mercados, mira Maritza, si hay algo desestimado en este país es el pollo rostizado. Porque el lugar es como Canadá o tienen su rosticería, ¿no? Este, da vueltas, le echan hierbas y le cantan y lo cuidan y no sé qué y te dan una cosa que se hizo a fuego lento. Y aquí ves las rosticerías y la gente subestimando. Así, bueno, pues en lugar de, ¿cómo que en lugar de qué? Nadie me da la receta de la salsa que ponen sus pollos rostizados en ningún mercado me la han soltado, Maritza. Bueno, eso quiere decir que la guardan con recelo y saben lo que tienen. Entonces, esta imagen del pollo rostizado me llevó al mercado de Contreras, que está en la entrada de Contreras, que solamente es el mercado turístico, porque antes ahí habían unas líneas de autobuses que iban a otros lugares, se cancelan y se quedan así ya nada más, en frente de una de las iglesias más antiguas del país. Bueno, ahí está Doña Lupe. ¿Contreras? ¿Te refieres a Magdalena Contreras? Magdalena Contreras. A ver, pues yo soy de aquí, a ver, cuéntame. Ay, pues ahí está Doña Lupe, híjole, nada más que si vas sin que le avise me regaña, pero tienes premio nacional de taco de michote. No, me digas eso. Ahí se come, los pollos rostizados de los que estoy hablando son de ahí, ¿no? Porque hay una señora que está ahí en el pasillo, porque además te comes unas preparaciones de, los michotes es carnero con especias, que aquí en México todo el día se hace. Al picoso, si no pica. Oye, pero a ver, espérame, ¿dónde está? Porque ni siquiera conozco el mercado. Ya ves que está a la entrada de los dinamos. Sí. Ajá, hay dos mercados, uno subiendo a los dinamos que está como del lado derecho, que parece como de dos pisos. Ajá. Un poquito más adelante está esta iglesia antigua, que tiene como 600 años, que es una belleza. Ajá. El frentito, que parece puros puestos porque es un mercado alargado, es el único mercado alargado que no es al interior, sino solamente está expuesto ahí. Ajá. Que además te vende los anafres y todo, y el carbón, para que cuando vayas a los dinamos, que es un bosque muy lindo, puedas hacer tu carne asada y hacer tu picnic, ¿no? Pero yo voy y me instalo ahí con Doña Mari, que no me vea, me va a matar. Porque además, ¿cómo no me avisaste para tenerte? Pues ya sabes, media tonelada de cosas que te tienes que llevar de Itacate. Doña Mari, se llama Doña Mari. Doña Mari. Yo cuando vaya voy a saludar a Doña Mari. No, no, te voy a pasar su teléfono. Bueno, ahí se come extraordinariamente el sazón de los nopales, de las cosas. Bueno, ahora imagínense nada más, lo que les estoy platicando de tradición, de verdad, no son centros garnacheros, son centros de gastronomía de alta especialización, que tienen mucho tiempo haciendo las cosas igual. Es decir, si México tiene 10 años este año de ser patrimonio cultural, gastronómico, intangible de la humanidad, es justamente porque las recetas de antaño siguen prevaleciendo, se hacen con las mismas preparaciones. Hay que rescatar otras recetas que se están perdiendo, que es una tarea de todos, ¿no? Hay atolitos que se pierden. Que si rescate la receta de cochinita, pibil de mi abuela, no, no la rescataste, o sea, porque no está perdida. Perdida está la receta de la tortilla de pulque, ¿no? O los romeritos con mole que en principio de los tiempos se hacían con tortitas de aguautle, ¿no? Aguautle son la hueva de la chinche de agua. ¡Anda! Que es como de mosquito. Entonces la haces tortita y sabe mejor que el camarón, te lo prometo. Y este es una de por ahí. Sí. Entonces, ustedes para Navidad sí les recomiendo que vayan checando qué es lo que les gusta. Acuérdense que hay gente de toda la república en todos los mercados. Vayan viendo cómo preparan y vayan pidiendo sus comidas. Tienen ollas con las que cocinas desde hace 50 años. Tienen al de las especias. Cristóbal Colón tenía la ruta de las especias. Por algo que nosotros vemos en dos metros cuadrados de mercado. Ahí está todo el secreto del viaje a América. Claro. Qué afortunados somos. Bueno, oye, y las mejores tortas, me encantan las tortas, las mejores tortas, los mejores tlacoyos. Ay, los mejores tlacoyos. Es que, bueno, en Xochimilco, otra vez, la próxima vez tengo mi display aquí de todo para enseñarles. Molcajetes, tlacoyos, tlacoyos, xochimilco. Acabo de probar unos tlacoyos de papa que nunca había probado, que son una delicia. Bueno, mariscos. Los mariscos. Además, salen así. No hay peligro de que te vayas a intoxicar ni nada. El mercado San Pedro de los Pinos. Ah, ahí en los mariscos. Es solo casi mariscos. Bueno, y fíjate lo que es la prosperidad, porque han derramado ahora sí que sus bendiciones a todo el mercado, que es próspero gracias a ellos. Y entonces cuidan mucho la limpieza. Hay una parrilla de carnes argentinas. Bueno, creo que hay un señor, bueno, también hay comida china muy buena, porque creo que hay un señor que se fugó del Century, o de este restaurante chino muy importante, que por ahí, y puso su local en el mercado San Pedro de los Pinos, y se come de la mejor comida china. Y entonces los de los postres, que tienen que competir con la calidad, tienen pues excelentes flanes, capirotada, que me encanta porque me recuerda mucho a Chihuahua. O sea, tienen pastelitos árabes. Ahí, ahí es donde para comida de mar definitivamente, ¿no? Tortas y todo esto, bueno, las baguettes, San Juan Pujibet, ya habíamos hablado. Ah, sí, ya habíamos hablado. Oye, fíjate que mi papá iba mucho con Don Rómulo al mercado de la Narvarte, creo que es. ¿El que estaba en la narvarte? No sé, porque yo no fui, pero me acuerdo que mi papá decía siempre, hay que ir con Don Rómulo, con Don Rómulo en el mercado de la colonia Nápoles, pero pues no me acuerdo cuál era. Lo voy a preguntar a mi hermano. ¿Debe ser el Mercado Juárez? ¿Eh? Debe ser el Mercado Juárez. Pues no sé. El Mercado Juárez está junto al que era el Castillito de Disneylandia, que era un cine con... No, este es en... No, este es como en la calle del... Sí, ese es Colonia del Valle. Y este que yo te digo es de la Narvarte. Ah, pues sí, voy a ver. Pero es que hay... Si estás hablando de que... ¿Cuántos dijiste? ¿Cuántos mercados hay? Nueve. 329, es una locura. Bueno, en este del Juárez está un señor, Don Jorge, que tiene de las mejores piernas del universo de los mercados. ¿Piernas de él o piernas de qué? No, pierna de cerdo. Es que dijiste, tiene las mejores piernas este don Jorge. Sí, ¿verdad? Ay, la próxima voy a ver. Hay que ir. Nomás para confirmar y no mentir al aire. Oye, pero este... Se come delicioso con él y en este mercado tienen una tradición de café que no tiene ninguna parte de esta ciudad. El café de Pasmar. Entonces, ahí tienen decantación japonesa, china, tienen unas cosas muy especializadas para hacer café expreso y tienen el nivel de café que de verdad no lo pruebas fácilmente en otro lugar. Ahí no tienen muy buen panecito porque quién sabe dónde lo traigan, pero tres locales hacia la derecha está una panadería que tiene su mismo horno ahí con los mejores cubiletes y cubiletes de queso que puedas probar. Entonces, te compras tu cubilete, te vas al Pasmar por tu café, te la pasas bien, pasas con don Jorge, pides tu pierna, tu pierna. Le ves las piernas a don Jorge. Y es muy agradable y también tiene fondas alrededor. En fin, la vida de los mercados es la verdad impresionante. Yo me siento fascinada con el mundo que me jaló para meterme hasta el fondo de ellos. Ya no me puedo salir, ya valí yo creo que para las próximas tres vidas, pero sí es importante descubrir los mercados no solo para pasártela bien. Hay muchas personas que están muy preocupadas por ayudar a la humanidad y poner su ONG. Vayan a los mercados. Miren, hay un montón de frutas y verduras que es un milagro que tengamos a la mesa. Cuando llegan de los pueblos a la zona de subasta, a la central de abasto, a las cuatro de la mañana para que los supermercados los compren, si los limones no son igualitos, se los regresan. Y la huella de carbono y el dinero que se invierte en esa tontería, en lugar de que tengan mejores nutrientes, pues va en detrimento de nuestra salud. El zapote negro, por ejemplo, que es tan difícil obtenerlo, casi se te va la vida bajándolo, es peligrosísimo. Si no lo compramos en mercados en recauderías, nunca lo vas a encontrar en supermercado, se va a extinguir. Si no compras frutas, verduras y flores, el campo nunca se queda solo, se llena de droga. Entonces, para ser socialmente responsable, compren en los mercados, consuman frutas y verduras, tengan flores en su casa. Vayan a Xochimilco. Miren, estas vienen de chinampas. Las chinampas son estos montículos de tierra que hicieron con el limo fértil del agua de Xochimilco más la tierra y son montículos artificiales que puso el rey Moctezuma, Jocoyotzin, para alimentar al ejército. Entonces, de ahí crece el sistema de chinampa, que es el maíz junto con quelites, junto con tomates. El maíz no crece solo, ¿no? Sí. Cuando de la tierra se jala el hierro, el frijol, pues ya lo puso el tomate. Y entonces, pues cuando se pudre el maíz, te da huitlacoche. Y entonces tienes las hojas para hacer tus tamales y puedes tener pozole con maíz cacahuacintle. Por eso el maíz es sagrado. La tierra donde crece el maíz Xochimilco es sagrado y este país también. Por eso hay que consumir lo que te dan, porque si no, se creen. Nos quedamos sin los elementos que necesita nuestra sangre por el lugar donde vivimos y el narco nos gana terreno. Entonces, compren en los mercados. Ya después se hacen bolas y entran o no en una ONG y compren comida navideña en los mercados. Vayan pidiéndola. Los moles de San Pedro a Toppan también son recetas milenarias. Se ven como cualquier cosita ahí en los mercados, pero son de un nivel de refinamiento y de un cuidado de orgullo por parte de cada una de las familias que ya se imaginarán. Sí, entonces hay mole, hay romeritos, hay guajolote, bueno, pavo o guajolote o como se llame. Bueno, sí. Ajá. Y qué más. Los dulces. Bueno, pues ahorita para terminar de arreglar, pues en las romerías de las mercados. Las miñas. Las miñas. Yo tengo obsesión con los pollitos de yeso, de nacimiento. Ajá. Son esos patas largas, y son el pollito, me matan de la ternura. No los he visto. Ajá. Ay, ¿no? No. Ya ves que en los nacimientos tienen gallinitas, pececitos. Busca los pollitos, busca los pollitos. Los voy a buscar. Vas a querer un nacimiento con puro pollito. Ay. Ok. Pero ya que si no hay de yeso, traten de no comprar cosas de plástico hechas en China, porque si no, el dinero que le pagas a la señora del mercado, ella se lo da al dentista, y el dentista le puede pagar al sastre, y el sastre paga su renta. Sí. Entonces, seamos responsables. Es una temporada muy triste por el COVID, pero recarguemos pilas con energías y cosas lindas de estos lugares, comiendo deliciosos. Te comes la historia, te comes el tiempo de esta gente, te comes el amor que le dio su familia cuando le enseñó a cocinarlo. No es un taco común, señor, señora. Señorita del mercado se come de otra manera. ¿Qué opinas de regatear, del regateo? Depende, depende, porque hay unos que no te dejan no regatear. A ver, regatear es muy feo cuando de pronto, es que vemos las cosas, los bordados de las señoras, igual como no es centro garnachero, eso son porquerías las que hacen. Es impresionante, son unos artesanos muy refinados, y estarles quitando tres o cuatro veces por su trabajo me parece, me parece, me parece de muy mal gusto, y me parece muy agresivo. Eso no se hace, pero tú sabes cuando tu marchante te va a dar tu piloto, te está diciendo, te quedas dudando. Hay marchantes que me dicen, uy, señorito, pues ya me persiné, pero pues no, ¿qué le hice? Lo traté mal. Pues no, pues no más, no estuvo emocionante. No le regateé. ¿Ves? Te digo. Es que a veces forma parte del manejo del mercado, ¿no? Claro. Vas a entrar, la vas a abrir en lugar de un kilo y cuatro. A ver, en los tianguis a mí me encanta regatar. Bueno, pues me gusta, pero a ver, este reloj más esta correa y este cuaderno que se ve todo feo, veinticinco, tiene cara de veinte, pues veintitrés, ni usted ni yo. Claro que te sabe rico regatear, claro que es padrísimo, claro que entras con una interacción distinta, no más hay que saberle. Nada es totalmente bueno y totalmente malo, ¿no? En este mundo traidor nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Exactamente. Oye, fíjate, te están diciendo muchas cosas por aquí, te invito a que luego leas todos los comentarios. Este, muchas gracias. Este, muchas gracias, dice Blanca, en el mercado de Sonora o en San Ángel venden animales curiosos de yeso para los nacimientos. Dice Rodrigo Enrique Jiménez, Julen posee un acervo amplio sobre los mercados, quiero decirle que el mercado de Tlalpan se llama Mercado La Paz y fue inaugurado en 1897 por Porfirio Díaz. Parece que es el más antiguo de la Ciudad de México y frente al mercado se encuentra la jalisciense, que es una cantina que parece ser también la más vieja de la Ciudad de México y se destaca porque ahí nació Renato Leduc, según una placa conmemorativa. Claro, qué bonitilla, mira, sí, las cantinas son importantísimas, que es otro tema. Oye, hacemos uno ya en enero, porque pues ahorita ya se nos fue, pero en enero hacemos uno de cantinas. Ay, claro, yo tenía la de toda la vida, que era la cantina que tenía la licencia sanitaria número uno, que era el nivel en el primer cuadro de la Ciudad de México. Ah, ya, ajá. Sí, sí. Ah, no, bueno, para para que hagamos uno de puras cantinas, ok. Ay, claro, encantada, a mí me fascinan las cantinas. Virginia, muchas gracias, dice que qué agradable la invitada, que nos deja un sentimiento de orgullo de todo lo que tenemos totalmente. Y, este, por ahí, que alguien, espérate, alguien nos estaba invitando, ¿a dónde nos estaban invitando? A la cantina, Marisa, a la cantina. No, espérate. Bueno, ya no lo encuentro por ahí, pero, este, ah, ya no encuentro, por ahí alguien nos estaba invitando a que conociéramos un mercado, un lugar, ya no me acuerdo. Bueno, ya no lo encuentro, perdón, les digo que se van, se van yendo los comentarios. Este, dice Marta Félix Páramo, dice, viví, espérate, ya se me está yendo, ¿ves? Ya se me está yendo, no te vayas, Marta. Dice, viví toda mi vida en la Ciudad de México, me encantaba visitar los mercados porque desde pequeña acompañaba a mis padres a la Merced y a Jamaica, su ambiente, la cordialidad, la gente, el colorido, los productos, las frutas, las verduras. Ahora vivo en Cancún y extraño tanto ir a comer placoyos en el mercado sobre ruedas o comer mariscos en el mercado de San Pedro de los Pinos, tostadas en el mercado de Coyoacán y se fue, ha sido esto un viaje al pasado, qué bonito. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Gracias, Susi, dice Susi Duaje que platicas muy sabroso. Es que ya hasta se nos abrió el apetito, caray, es que sabes dónde, si alguien quiere comer algo rico hay que hablarle a Julien y que nos diga dónde, que nos diga dónde, ¿no? Oye, este, por último, porque pues ya se nos fue el tiempo, algo que tengamos que saber, que digas, no, es que esto muy poca gente sabe de algún mercado, de alguna cosa, algo con lo que quieras terminar. Algo con lo que quiera terminar. Sí quiero terminar con algo que la gente no sabe. Cuando nosotros no pasamos nuestras recetas, se extingue toda una tradición sanguínea. Acuérdense que, por ejemplo, gracias a que o desafortunadamente por los canales de Tláhuac, Xochimilco y todo que están tan contaminados, hay muchas cosas que venían de ahí, como los ajolotes, ranitas y de cosas que ya no se pueden hacer, este, comida. Cuando tú rescatas eso, rescatas el espíritu de tus ancestros, ¿no? Y repito, la comida es llevarte a la boca el amor de la gente, el tiempo, este, hay cosas que pueden ser muy sencillas, pero que dentro de su complejidad histórica te llenan de mucho amor. La tarea es saquen del clóset sus recetarios. Tenemos que hacer una campaña para rescatar. Compartamos, vamos a comernos y a bebernos el país. Como decía Licio Alberto, cuando un gran poeta cubano que yo quise mucho, que decía todos los días me como a mi país en un plato, porque además él era un extraordinario cocinero. Tomémonos la comida así, no solamente algo que nos rellene la panza. Estamos comiendo nuestras tradiciones, estamos despertando a nuestros ancestros, nos estamos nutriendo, estamos ayudando para que el campo no tenga droga, estamos ayudando a los pequeños comerciantes y lo único que estamos haciendo es comer sabroso y rescatar todas esas cosas maravillosas que gente extraordinaria, gracias a las cuales estamos en la tierra, preparó antes para nosotros. Ay, no, sí, qué orgullo, te oímos y nos quedamos así como que henchidos de orgullo, ¿no? De ser mexicanos. Vicky Leal es la que decía yo, Vicky, qué bueno que volviste a escribir. Dice, yo las invito a Mecameca, les preparo unos tlacoyos recién hechos con salsa molcaje. No, pues vas más allá, para el año entrante. Vámonos, vámonos, nada más que ya nos dejes salir el bicho. Ay, sí. Muchas gracias. Oye, bueno, Julen, pues vamos a seguir platicando. Ya nos quedamos pendientes entonces para la próxima, para que hablemos de cantinas. Claro que. Ese les va a gustar mucho a los señores, ¿no? Las historias de las cantinas, los recorridos, son geniales, ¿no? La comida de las cantinas. No, pues eran centros culturales, ¿no? Ahí hay, una vez entrevisté a Jacobo Sabludowsky a propósito de habitante del centro histórico y ya después les contaré todas las historias que me contó de las cantinas y por qué eran importantes y por qué eran núcleos familiares junto con los cafés de chinos que ayudaban a la cohesión familiar y a que todos tuvieran orden en la casa porque eran casas tan chiquitas que para que hicieran los niños la tarea, pues el papá tenía que irse o a la cantina o al café de chinos, pero bueno. Andale, pobrecito, man, pobrecito, se tenía que irse a la cantina. Oye, pues sí, vámonos, Susi, vámonos a probar todos los, este, los tlacoyitos y las cosas ricas a todos los mercados. Y ¿sabes qué? Yo le diría a la gente que, pues, obviamente hay muchísimos más mercados de los que ahorita apenas mencionamos. Vayan a su propio mercado, al que tienen cerca, y averigüen la historia. Pregúntenle a la señora de la entrada, al señor que está allí en el puesto. Tomen video. Acuérdense que hay todo un archivo auditivo ahí en Francisco Sosa. Es muy importante el archivo histórico de todas nuestras memorias auditivas. Todos podemos ser cronistas fotográficos, este, de recetas, de, tenemos que tener un cronista en cada mercado. Claro, y además que pregunten, que vayas, porque a veces vas al mercado y vas y compras tu fruta y tu verdura y te sales. Pregúntale qué es lo típico de ese mercado, quién vende la comida más rica, qué es lo típico. Y entonces te vas, vas conociendo lo tuyo, lo que tienes cerca, ¿no? Como saber que a lo mejor fulanita tal hace las mejores jericallas, este, perenganito tal, o sea, saber quién vende qué y qué es lo más rico, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de San Ángel hay algún tipo de especialidad o no? Bueno, la comida más rica es muy buena. Uy, hay unos tacos que se ponen en las cabeceras que son deliciosos. ¿En el de San Ángel? En el mercado de San Ángel, que ahí tienen un sobre relieve que tiene toda la historia de los personajes importantes de San Ángel hasta el momento que fue hecho. Mira. Ah, pues voy a ir a probar esos tacos también, me quedan cerca. Están en las cabeceras, en las entradas laterales. Ok. Bueno, pues, Chulén, ya nos vamos a despedir. Oye, feliz Navidad, feliz año, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estás saludable ya. Cuídate mucho. Y pronto volveremos a platicar, ¿sale? Pues, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, que tengan una feliz Navidad. Y, pues, yo encantada de platicar de lo que quieran, mercados, cantinas. Pero sí, los mercados, la verdad, fueron algo que llegó y se me coló en el corazón y ya no se me salió jamás. Ay, sí, qué maravilla. ¿En dónde te buscan? ¿En Facebook o en redes? ¿En dónde estás? En Facebook estoy por mi nombre, por Julén Ladrón de Guevara. Mi Twitter es arroba Julén LDG. Y mi Gmail es julénldeg arroba gmail punto com. Y siempre contesto cualquier recomendación o comentario, bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Y les quiero decir que el próximo, este, no, hoy que es jueves, ¿no? ¿Hoy qué es? No, hoy es martes. Ya estoy perdida. Estoy perdida. Es que hoy fui a grabar a Diálogos y entonces siento que es jueves. El jueves, el jueves es nuestra última transmisión de este año y vamos a tener nuestra posada brindis navideño aquí en los diálogos en mi casa. Así que no se les olvide, coméntenles a la gente que conozcan para que se unan a esta celebración virtual que quiero hacer con ustedes este próximo jueves. Entonces, los invitados serán ustedes para que juntos celebremos, pues, el estar aquí, el estar vivos y que le echemos toda la mejor vibra al año que viene para que sea un año mucho mejor que este. ¿Verdad? Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves y a ti te mando un beso. Muchas gracias, Julén. Y hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye.